En primer lugar, valorar muy positivamente el acuerdo alcanzado por los portavoces, por don Fernando Rodríguez y don Fernando Pablos, en lo que se refiere, en primer lugar, también a la participación en el seguimiento presupuestario, en la ejecución de presupuestos, por parte del grupo actualmente en el Gobierno y también del grupo actualmente en la oposición. La generación de un grupo de trabajo para el seguimiento de esa ejecución presupuestaria me parece que es positiva y debemos felicitarnos por ello, porque, por un lado, va a facilitar, sin duda, la ejecución del presupuesto en relación con el pago a proveedores y otros compromisos económicos y también, por supuesto, porque permite racionalizar el gasto, lo cual es muy importante en la perspectiva de la ejecución presupuestaria de un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Salamanca. También quiero valorar de manera muy positiva el acuerdo alcanzado en relación con la participación, con la presencia de los dos grupos, el Ayuntamiento en este mandato, del grupo de Gobierno, del grupo de la oposición, que es donde reside la novedad, en los órganos de dirección de organismos muy relevantes para la ciudad, muy relevantes en la ejecución de sus funciones estatutarias, en los que, de manera no acertada, se había dejado fuera a uno de los grupos y que, finalmente, incluso gracias al acuerdo alcanzado, se van a modificar estatutos, cuando así se requiera, en determinados organismos que aparecen en el propio acuerdo, como la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, por ejemplo, para garantizar siempre que en la proporcionalidad que han fijado los ciudadanos en las elecciones municipales estén presentes los grupos municipales, la representación de los grupos municipales en dichos órganos de dirección. Destacar como positivo de este acuerdo el ámbito de colaboración que se genera en este contexto final de un mandato, en este último ejercicio presupuestario, que es un ejercicio compartido, ese ámbito de colaboración me parece positivo, me parece que, además, los ciudadanos no solo lo entienden, sino que lo demandan y que puede permitir también una planificación del año del ejercicio presupuestario adecuada y conveniente, dado que es un ejercicio presupuestario que va a pertenecer a dos mandatos, dos mandatos que van a tener gobiernos municipales distintos, necesariamente, pues me parece que también desde esa perspectiva debo valorar positivamente el acuerdo de alcanzar. La universidad pública, la propia universidad pontificia, suponen un ámbito muy importante para la ciudad, de actividad, de progreso, de proyectos de futuro y, sin duda, esta creación de una universidad de esta índole con estas características y con la denominación, funciones, falta de justificación académica que dispone, pues resulta efectivamente perjudicial, inconveniente para la ciudad de Salamanca. En la conferencia, María Auxiliadora, ayer, esos tres puntos de senso de los dos grupos parlamentarios... Gracias por ver el video.